muchachos muchachas hoy les traigo la reseña de este tinte llamado suavicense lo adquirí en las tiendas de 3b este se los comparto porque ya les había hecho un videito de los productos que había adquirido pero quede como que en deuda con ustedes porque no había probado aún este tinte en el que conozcan un poco más del tinte les voy a ir enseñando la caja su nombre es suavicense ese estudio color el tono viene en la parte de arriba que es el chocolate 410 dice aquí que está una coloración intensa cubre 100% las canas más o menos es como te tiene que quedar el tono como viene en la cajita dice que es con extracto antioxidante de girasol y uvas tinte capilar permanente en esta parte de aquí vienen las precauciones de uso los ingredientes elaborado está hecho en méxico en la parte de atrás vienen las instrucciones específicamente cómo preparar cada cosa del procedimiento en sí que siempre se hace en una aplicación de un tinte del otro lado viene por ejemplo si tu color natural es rubio castaño o castaño oscuro pues así es como te va a quedar también viene el contenido del estuche y el modo de empleo en cada caja trae la crema reveladora que es el primer paso trae 75 mililitros el segundo paso es agregarle este extracto antioxidante de girasol y uvas que es el segundo paso y el tercer paso es la crema de colorante nutritiva que contiene 50 mililitros trae su instructivo trae un par de guantes el recipiente que tengo precisamente para tintes ya vacía una parte de como mi cabello no es tan largo pero no es suficiente un solo tinte voy a volver a colocar el segundo tinte también que se me hace muy práctico de estos tintes es que al no traer pues los tubos de los tubos de plástico es buena idea que vengan en un sobre porque no hacen tanto bulto o tanta basura voy a ponerle el extracto antioxidante es el sobrecito número 2 esto es un aceite no tiene aroma en específico no huele como mucha uva ni tampoco a bueno no sé cómo huele a la semilla de girasol tampoco a semilla de girasol verdad pero sí huecito citó ahora el paso número 3 que es la crema colorante nutritiva no te lo que es la crema colorante lo que me gusta es que si se hace una crema por cierto los invito a que pasen por instagram porque hay posteo muchas cosas sobre todo me gusta compartirles a lo mejor algún producto o cómo vestí hoy qué productos me sirven que no etcétera algún consejillo por ahí no está líquida es una crema y eso me gusta porque no se va a escurrir entonces pero vamos a ver qué tal funciona verdad se integra correctamente bien bien ya están integradas las tres cosas y ahorita ya me lo voy a poner y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viene siendo aproximadamente lo mismo que un tinte de super que estamos acostumbradas a comprar. Su durabilidad también es como la de los demás tintes, no se cae ni antes ni después y no es el mismo tiempo que cualquier otro tinte. Los colores también son muy semejantes a la foto y pues es un producto que la verdad sí los recomiendo y lo encuentran en las tiendas de 3B. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en un próximo. Que Dios las bendiga grandemente y abundantemente. Hasta la próxima.